Hey que tal amigos como están? Estamos aquí en un nuevo video y bueno mis hermanos tal como lo vimos con el Piojo Herrera y el mismo Javier Aguirre Ahora tenemos el América de Santiago Solari chicos si no han visto esos videos no se preocupen aquí en la descripción les dejo los enlaces Son videos bastante interesantes así que vamos a ver cual sería el Super América de Santiago Solari chicos La verdad que tuvimos que investigar mucho hay muchos nombres que suenan hay algunos que también pues ya están prácticamente de salida Como es el caso de Giovanni Dos Santos, Benedetti otro jugador que saldría, Nico Castillo Vamos a ver chicos cuales son los refuerzos que quiere Solari para su Super América que quiere armar Y bueno la verdad que son bastantes aunque hay que decir que en mi punto de vista personal yo creo que solamente sería uno en el caso de los centrocampistas Miren tenemos el que ya sonó desde hace algún tiempo estamos hablando de Arturo Vidal Se comenta que el jugador chileno pues le interesa, le interesa jugar en el América Obviamente el tema del sueldo es algo que llama mucho la atención para que lo puedan traer Otro jugador en dado caso de que Vidal no se arme es sin duda alguna el centrocampista de Santos Gorriarán Un contención bastante top, es finalista de la liga MX Igualmente se hablaba del trueque entre Royal Martínez, Cristian Pavón No hicimos ese cambio porque Pavón de momento no aparece en el FIFA Desde enero fue eliminado, creo que se había ido a la MLS o algo así Y después no se sabe que pasó con él dentro del FIFA En la vida real creo que está en Argentina pero en el FIFA no aparece Por otra parte tenemos a jugadores como Ezequiel Barco que lo quiere traer al fútbol mexicano Solari Tenemos un jugador que empezó a sonar muy recientemente el Mudo Aguirre Como saben pues están desprendiendo de varios jugadores Y el único delantero mexicano con el que cuentan es Henry Martin Entonces ya le pusieron la mira al Mudo Aguirre que por cierto en la última actualización de plantillas Ya subió a 80 de potencial Tenemos a Reyes que ya está prácticamente cerrado, jugador de Puebla Tenemos a Madrigal, jugador de Querétaro que ayer lo anunciaron Y otro que está sonando es el brasileño Doria que viene prácticamente de Santos Laguna Entonces quiere desarmar, más bien se quiere ir a sus fuerzas básicas en la América Para reforzarse para el siguiente torno Ya hablamos de los jugadores que estarían saliendo Hay otro jugador oficial que ya está aquí contemplado es el de Miguel Ayun Así que déjenlo meto en el equipo Vamos a ficharlo Y ahorita armamos el once de lujo del América Vamos de regreso mis cracks Y la verdad que hay que decirlo Que daría un auténtico equipazo hermanos Igualmente ahorita traté de basarme un poquito en las valoraciones Yo sé que habría jugadores que deberían de estar de titular Por ejemplo Roger Martínez por Henry Y tal vez Fidalgo por Suárez Así más o menos es como yo considero que en la vida real Llegar a tener estos refuerzos es como podría llegar a quedar Pero pues aquí como es el FIFA Las valoraciones importan Nos hemos enfocado más en los jugadores que tienen la mejor valoración Así que delantero Henry Martín Le hemos hecho cambio de posición a Córdoba Y ojo porque con el cambio de posición Córdoba te sube un punto Sube a 77 y media Barco por izquierda Suárez por derecha En el medio campo los fichajes Bomba Gordiarán y Vidal Abajo tendríamos a Layun como lateral izquierdo Doria, Bruno Valdés Jorge Sánchez y Memo Choa En la banca miren esta banca de lujo Roger, El Mudo Aguirre Federico Viñas Fidalgo, Cáceres El nuevo fichaje Reyes Tendríamos a un jugador de la talla de aquí O sea sería una auténtica locura Aunque yo me imagino que O sería Gordiarán o sería Vidal Entonces este sería el jugador titular Y este no estaría en el equipo Y me imagino que en la banca pues tendrían a un jugador Como Naveda que viene creciendo de forma fantástica O tal vez el nuevo fichaje Madrigal Aunque la verdad no le tengo yo No sé por qué mucha confianza a este jugador Así que dejen desactivo las notificaciones chicos Para que no nos anden llegando a cada ratito Así que bueno mis hermanos Y ahora sí vamos a ver cómo le va a este Super América Creen que llegue a romperla Vuelvo a repetir Hay jugadores que todavía nos faltó sacar Como Escobosa que ya se fue a Querétaro Sánchez que podría salir Se comenta que el Piojo quiere ir con todo por él Lo ve como su descubrimiento Y lo quiere llevar a los Tigres Así que vamos a simular chicos Unas temporadas Vamos a ver cómo le va a este América Vamos a simular dos semestres Dos semestres Y veamos si le va de buena forma Al Super América de Santiago Solari Bueno mis hermanos ya estamos de regreso Hemos visto que el América clasificó Pero me llama la atención que no clasificó Entre los primeros cuatro Porque se fue a repechaje contra Pueblo Entonces vamos a ver qué pasó con este Super América Porque por lo que estamos viendo No le fue de la mejor forma Vamos a ver la apertura Aquí está A ver De entrada no quedó como Super Líder No arrasó con esos refuerzos Quedó en sexto lugar Yo lo veía la verdad entre los primeros tres Por lo menos incluso tal vez arrasando Pero bueno Ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas Estuvo muy parejos Estuvo muy cerca por ejemplo de Cruz Azul De Tigres Pero híjoles Creo que se le va a complicar un poquito esto a la América Vamos a ver En ronda de eliminatorias Tijuana se despachó a Rayados Cruz Azul a Toluca América Puebla Y Atlas a Mazatlán Cuartos de final Atlas León Tijuana Guadalajara América Pumas Y Cruz Azul contra Tigres Ojo con el rebaño Porque quedó segundo O sea se quedó un punto de ser Super Líder Bueno a dos Por diferencia de goles León hubiera sido Super Líder Así que Vámonos mis cracks Vamos a simular la liguilla Vamos a ver como le fue Y después estaremos checando las estadísticas De estos jugadores Vamos a ver si se pueden proclamar campeones La liguilla es un torneo completamente diferente Le ganan dos a cero a Pumas en la ida Vamos a ver en la vuelta Yo creo que también van a ganar Uno a cero Se van a enfrentar al Super Líder León Vamos a ver Vamos a ver Que pasa chicos León contra América Empate Se empieza a complicar esto Tiene que ganar el América Si o si O se pierde la gran final del fútbol mexicano Llega la final del fútbol mexicano Y se va a enfrentar A su antiguo director técnico Yo creo que Aquí podríamos hacer una simulación Porque esto va a ser algo épico Y tienen que remontar Un 3 a 0 De la ida Vamos a ver si El piojismo Le gana al solarismo Así como le llaman Hay mucho Mucha afición americanista Dividida hermanos Hay muchísima Muchísima afición dividida Vamos a A simular este partido En tiempo real Vemos que Están exactamente Los mismos jugadores A ver Henry Córdoba Vidal Ok Perfecto Están Los mismos de siempre Así que No debería de haber ningún problema A ver Ya empezaron a crecer algunos otros Vamos a darle hermanos Vamos a ver esta final En tiempo real Creo que Que se va a poner bastante interesante Vamos a ver si El solarismo Puede contra El piojismo El piojo ya Aparece En la última actualización Como Este Como se podría decir Pues como director técnico De los tigres Así que Real si es un Solari contra Piojo Herrera Vamos a ver Vamos a ver Mis cracks Que pasa En esta final El árbitro Que inicia El partido Y nos ponemos las pilas Un placer Como siempre Estar Junto a Mario Quimpes Este partido Pintabuino Esto puede terminar El gol Gol Se abrió El marcador Nomás Siéntense Señores No se levanten No lo griten Y así le pega La pelota Mamita Que golazo A ver En que termina Esto Gol Vaya Chamfle Que le metió La pelota Se abre camino Sin problemas Henry Martin Ahí va Vidal Gol Fuser Se dieron La bolcha Se viene Se viene Bueno Mis hermanos Al final El piojismo Fue El ganador Derrotaron Al Club América Yo pensé Que El América Como que se iba a llevar Este partido Aunque se quedaron Un gol O algo así Pero ya vimos Que El poderío De Tigres Es impresionante Mis hermanos Así que Podemos ver aquí Campeones De la Liga MX Y vemos Al piojismo Ahí con su Capitán Nahuel Guzman Una Auténtica Locura Vamos a ver Las estadísticas De los jugadores Pero Que les parece Si las vemos Al final Arturo Vidal Fue nombrado El MVP De el torneo Bueno mis hermanos Ya andamos De regreso En esta ocasión En esta ocasión El América Ha entrado Directo A la fiesta Grande Vamos a Poner de una vez Todo el torneo Para que al final Pues ya tengamos Un poquito más de tiempo Para ver estadísticas Y que este video No sea tan largo Para ustedes Así que Entraron a la liguilla Se enfrentan A Tijuana Han ganado Uno por cero Creo que Bastante bien Para el América El partido Del local Lo pierden Y el América Queda eliminado Hermanos El América Queda eliminado En cuartos De final Parece ser que El solarismo Se ha quedado Fuera Una lástima Una lástima La verdad Cracks Una lástima Que no hubiera Podido llegar Un poquito más lejos Pintaba para que Este torneo Fueran campeones Y contraron Directamente a la liguilla Ahorita estaremos Viendo los números Pero Híjoles Los solos Se los despacharon Hermanos Así que Vamos a ver Este es el Tercer experimento Que hacemos De estos equipos Si en los comentarios Quieren que hagamos Con algún otro club Pues háganoslo Saber Vamos a ver Que paso Mis hermanos Este es el La apertura Vamos a ver Bueno De entrada La América Entro en cuarto lugar No fue como que Haya dominado De forma super top Pero Entraron Entraron directo A la liguilla Tigres como super líder Ahora Puma Segundo En vez de Chivas Y Atlas Tercero En ronda de eliminatorias Pachuca se despachó A Chivas Rayados Perdió contra León Tijuana Le ganó 5-2 a Puebla Y Cruz Azul 3-2 a Mazatlan Cuartos de final Tigres A León Se lo despachó Cruz Azul A Pumas Atlas A Pachuca Y Tijuana Por los goles de visita Han quedado eliminados Tal como en la vida real Los goles de visita Fueron la Cruz Del América Semifinales Chicos Cruz Azul Tigres Ganó Tigres Y Tijuana Se despachó Al Atlas Vamos a ver si Tijuana Le pudo ganar A Tigres En la final Y no El campeón Fue Tigres Fue Este Bicampeón Del fútbol Mexicano El piojismo Ha sido Subcampeón Hermanos Vamos a ver Las estadísticas De los Nuevos Jugadores De Club América Vamos a ver Si por lo menos Lo hicieron bien Ya vimos que En la temporada Pasada El MVP Y sin duda Alguna Fue Este Ya se me Fue su nombre Fue Arturo Vidal La temporada Pasada Así que Vamos a ver Que pasó Miguel Ayun 16 partidos No jugó mucho Vamos a ver Goriarán 34 partidos Y un gol Bueno Fue de los Jugadores Más Regulares Fidalgo Si jugó Al final Jugó 23 partidos 4 goles Barco Parece ser Que se fue Pero Ojo Con Arturo Vidal Hermanos En la apertura 24 partidos 11 goles 5 asistencias En el Clausura 11 goles Y 3 asistencias 22 goles Y 8 asistencias Lo de Arturo Vidal Para ser centrocampista Una auténtica locura Por ahí Suárez También fue de los buenos Córdoba También Henry No Pues es que con estos Con estos Delanteros Hermanos Como quieren Como quieren ser campeones Henry Martin 41 partidos 5 goles Anotó Solamente un gol En el Clausura Por otra parte Roger Otro jugador Un gol No puede ser El mudo Aguirre Jugó menos Pero se llevó Un golecito Entonces Pues Podemos ver Que jugadores Como Viñas También se terminaron Yendo del club Se fue Barco Se fueron Varios Varios jugadores Del club Al final No confiaron En el solarismo Y se Terminaron Yendo Así que Pues bueno Mis hermanos Hasta aquí El video de hoy Por favor No olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos En el siguiente video Hasta La Próxima